Bueno, pues como ustedes pueden ver, aquí tenemos donde está el solar del quinto foso una vista panorámica maravillosa del cerro de la Alcazaba de Jaén donde está también el parador nacional que se situaron sobre la Alcazaba Vieja por tanto, delante del solar del quinto foso tenemos una olivar que me reitero lo que dice Juan Manuel, que hay que protegerlo porque cuando un día esto se restaure los turistas, las personas que vengan a ver los restos del quinto foso con estos dos baluartes que han quedado restos pues los turistas, además de apreciar una zona restaurada del quinto foso de la ciudad calcolítica de Jaén tipo Atlante, van a poder admirar también el bellísimo paisaje de las montañas de Jaén con las fortalezas que tienen en su cumbre por tanto, ahí no se debe de edificar es una lástima y también una auténtica vergüenza que las autoridades de Jaén en un bien de interés cultural no protejan estos restos que en su día estuvieron limpios y que ya han pasado bastantes años desde que se descubrieron y al no consolidarse, pues las piedras con las hierbas, con las lluvias se están desmoronando y parece mentira que unos restos de más de 5.000 años de antigüedad, pues que sigan en este estado de cosas aquí delante del quinto foso también se descubrieron unos restos de muchos huesos humanos que se cree que fue de alguna agresión que tuvo la ciudad y se encontraron muchísimos restos de huesos de cadáver en fin, aquí se ha querido hacer o se quiere hacer por parte de las autoridades el conservatorio de música cuando tenemos el edificio del Antiguo Banco de España que se podía situar allí o en otro sitio o donde ahora mismo está restaurando el edificio y lo que sí es, hago un llamamiento de aquí como Instituto Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía de que este solar donde está el quinto foso con sus dos baluartes, se debe de consolidar, proteger y restaurar y jamás edificar nada, así como en otros solares de la zona arqueológica de Marroquías Bajos que quieren construir Estamos en la zona del quinto foso de la ciudad de la Calcolítica de Marroquías Bajos se puede observar como hay agua esta agua se debe a que por aquí aflora uno de los arroyos de Jaén el arroyo que aflora aquí es el arroyo de la Magdalena podemos ver como hay piedras que ya se están perdiendo pedazos de lienzo que se están perdiendo debido a la situación de abandono a malas hierbas que hay, a plantas ya de una consistencia bastante grande que son las que se están encargando de acabar de destruir todo lo que en su día se descubrió y se limpió ahora mismo está totalmente desprotegido otro de los aspectos importantes que tiene este sitio es la calidad de la vista panorámica que es otro bien a proteger se tiene que proteger también esta vista panorámica porque el suelo sin el cielo y sin esta vista panorámica no tendría valor tiene valor el panorama y el entorno y el bien a proteger es un bien de interés cultural 5.000 años de historia pérdida ya ah 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 Gracias.